El muñeco es el muñeco Llegó el patrón, bombón, rompamelo con todo Tú pareces un Ferrari, atrás tienes el motor Huya como a pistón, se te sale de pantalón Tengo la licencia pa' manejar ese camión La muñeco dale fuerte, fuerte, fuerte Pa' que respete, pete, pete La mina gambaita, yo pa' que el nene la somete Para darle fuerte, fuerte, fuerte Pa' que respete, pete, pete Después que yo te suelte, ni un doctor podrá encogerte Si me hablan de bailar, yo no duermo Si me hablan de guayar, yo no duermo Machucala, dale dos más, cinco más Si me hablan de bailar, yo no duermo Si me hablan de guayar, yo no duermo Machucala Dale dos más Cinco más Papi ending Amor al pesa pompi Wow Wow Wow